¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo si no internece? O una caricia sin la sensualidad que tiene ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarte ir para que vuelva si puedes Al amor no se le puede mentir Una mentira que hierve no le duele a el amor Solo con verdades no quiere de veras Porque el amor no se le puede mentir Una mentira que hierve no le duele a el amor Para ser feliz ¡Suscríbete! No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y me entristece la vida No me mientas No me mientas No me mientas por favor Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor ¡Suscríbete! 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 Quédeme con verdades De esa manera se quiere de veras Para querernos más con sinceridad Es una forma, nena De amarnos más Quédeme con verdades De esa manera se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Te pido mamá Quédeme con verdades De esa manera se quiere de veras Porque al amor no se le puede mentir Una mentira lo hace sufrir Oye Quédeme con verdades De esa manera se quiere de veras Ay, de esa manera se quiere de veras De esa manera se quiere de veras, mujer Porque al amor no se le puede mentir Una mentira le llené Como le duele a este amor Para ser feliz Para ser feliz Soscríbete! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina